Temprano, como es habitual, cerca de las siete y pico, ocho de la mañana, llegó Carlos Tevez. No diría que como si nada hubiese pasado, pero bueno, casi. Pregunté, me dijeron, todo normal. Bueno, lo que cambió un poquitito la rutina, lo que fue el comienzo estricto del entrenamiento, fue que antes de la práctica se dio, y tantas veces hemos hablado de esto, pero bueno, lo tengo que contar. Una charla, puertas adentro del plantel profesional. Sin dirigentes, sin, no sé, algún colaborador, sin nadie del cuerpo técnico, no. Mano a mano el plantel. He reunido los pibes, los más grandes, todos, todos. La verdad, la letra chica de esa reunión no la tengo por cuestiones lógicas, de que, bueno, por ahí de pronto alguno te cuenta algún detalle para acomodar esto. Alguno te cuenta algún detalle, terminó esa práctica y todos se fueron cerca de las 10 de la mañana a entrenar. Es decir, no sé, no tengo detalles. Si tengo que arriesgar, obviamente entiendo, bueno, en este momento estemos todos juntos. Este, se habla mucho de Tevez, de los dirigentes y otras cuestiones. Tratemos de dar un poco de paz, todos unidos para, no sé si habrá otro tema puntual, pero bueno, seguramente en la segunda mitad del programa por ahí tengamos algún detalle al respecto. Y en la segunda parte de la mañana, bueno, cuando el plantel salió a entrenar, lo hizo bajo las órdenes de Carlos Tevez. En un clima enrarecido, distinto a otros momentos, de mucha preocupación, de mucho de que todo el mundo sabe que ayer se habló muchísimo de la continuidad, no continuidad del entrenador, de qué quiere hacer Tevez, de qué postura van a tener los dirigentes. Bueno, pero un clima raro, distinto. En domínico tratando de que, bueno, a partir de mañana, pasado, se empiece a hablar otras cosas y tengamos que hablar un poco más de la pelotita, ¿no? Va cercano el partido con Tallez con Patense. Es difícil, yo planteaba recién, por ahí charlarlo con algún psicólogo deportivo para que nos ayude a entender y a darle una explicación, cómo seguir ahora, ¿no?, en esta tensión que se genera entre el cuerpo técnico, los jugadores, las prácticas incómodas y demás, en el partido. Yo te escuchaba ayer cuando vos terminabas el programa y dijiste, lo titulaste y dijiste, va a ser partido a partido, o así lo tiene pensado Carlos Tevez, es cómo continuar y cuánto tiempo va a durar. Y para mí lo más importante es que no haya un doble discurso, o sea que de afuera no se hable una cosa y puertas para adentro, Tevez le diga a los jugadores, che, muchachos quédense tranquilos que está todo bien. O sea, que no haya un doble discurso. No, las cosas... Tiene que ser frontal y sincero como creo que es, porque aparte nosotros lo tratamos a Tevez, lo escuchamos hablar muchas veces, digo, bueno, es un tipo que no anda con medias tintas. Lo más importante es eso, que no haya un doble discurso. No, y que tienen que estar las cosas claras, Germán. Las cosas tienen que estar claras, o sea, se sienta con los referentes del plantel y dice, muchachos, voy a seguir, dale, vamos por adelante. Vamos a ponerle huevo en esta charla, como dijiste, que tuvieron los jugadores del plantel profesional de Independiente. Vamos a ponerle, dale, tenemos que salir de esta. La otra es cuando arranca la práctica y ya lo ves al técnico con esa carita de preocupación, con más ganas de irse que de quedarse. Sí, lo único que, en lo cual yo me puedo agarrar para decir, bueno, o para poner un interrogante sobre qué puede pasar el domingo con Platense si Tevez, si el equipo no gana, es que en esto que decimos siempre, Tevez es impredecible, parecía que se iba ya en la anterior derrota contra ayer y al final no se fue. Eso es lo único que de alguna manera yo me puedo escudar para tener una especie de asterisco en toda esta situación. Dicho esto, yo sé que él está cansado de esta situación en general, de la atmósfera que vive Independiente. Después podemos meternos en el tema de quién es el culpable, ¿no? Porque yo creo que en esta atmósfera Tevez tiene culpabilidad. Pero bueno, está cansado de esta atmósfera. Por ser la responsabilidad, sin duda. Ahora, igual que... Sé que hay alguien de su entorno cercano que le sugiere no seguir, porque Tevez obviamente a esta situación no lo tiene bien, no lo tiene bien de ánimo, se preocupa mucho, es un ganador nato, no está acostumbrado, Tevez casi que en toda su carrera a tener malos momentos, salvo en algunas excepciones, tipo ganador, que siempre ha estado muy vinculado con el éxito. Y insisto, sé que hay alguien que le dice, Carlos, no tiene sentido. Alguien a quien Tevez escucha, y bastante. Pero bueno, hasta acá, si no hubo novedades con respecto a su postura, lunes, martes y miércoles, uno cree que ya no las va a ver. De cara al domingo. La dirigencia no va a tomar ninguna decisión, eso que quede bien claro. Independiente no va a echar a Tevez. Si paga alguna decisión, pasará por parte de él, del entrenador. Con esto que decía Germán, porque antes lo dijo Renato, me llamó la atención y ahora también lo repite Germán, y digo, che, pero cómo puede ser. Esto de no está acostumbrado a tener momentos malos. Bueno, el éxito también es un poco saber reponerse... De los momentos malos. Exactamente, saber superar obstáculos. Estamos hablando de los futbolísticos, claro. No, estamos hablando de lo deportivo, estrictamente. No me voy para otro lado. Digo, bueno, aparte él como entrenador, yo no creo que lo venga a buscar hoy en día el Arsenal. Y la Juventus. Claro, exactamente. O sea, no es que va a agarrar rápidamente un equipo, si es que se va, porque todavía es el técnico independiente, no va a agarrar un equipo que gane 70 partidos de 80. Digo, bueno, también se tiene que formar él como entrenador. Exactamente, eso iba a decir. Tendrá que aprender a convivir con el éxito y el fracaso, porque distinto es el TV jugador de fútbol al TV entrenador. Ahora, Ger, vos recién dijiste algo que a mí, cuando lo mencionan, medio como que me molesta. Porque se habla de la atmósfera de Independiente, vos decís, los cercanos de TV no están contentos con la atmósfera de Independiente. ¿Qué atmósfera? Porque yo digo, hace 20, hace dos años que la cancha está llena todos los partidos. La cuota te aumenta todos los meses y la pagás. No pasa nada. Sí, récord histórico de abonos. La gente llega a un punto que te va a demandar en base a lo que le exigen también. Porque yo no recuerdo en mis 26 años un contexto más favorable para jugar en Independiente, a nivel cancha, día a día, fin de semana, fin de semana, que este. O sea, la gente te acompaña un montón. Perdón, acompañó a Celinky, acompañó a Tiritano. Pero pará, pará. A TV lo acompañó. Y hay momentos donde te vas a... A hinchar, digamos. Pero vos estás hablando de una cuestión de cantidad. No, porque nunca... No se lo cuestiona en cantidad también a TV. Los silbidos fueron algunos y también hubo aplausos. O sea, si TV se deja llevar por un microclima que se instala, quizá en las redes sociales o de dos o tres que lo putean de la plata, es imposible. O sea, vos tenés que guiar por el macro El contexto independiente No me pasa que el macro es muy malo Es el problema El macro Y ahí te llevo a los No, no, bueno Poné la gente No, no Qué contexto mejor que la gente Y yo te saco a la gente Y te pongo al técnico Que vive en una incertidumbre total Que va a los predios Que se encuentra con todos los problemas Que nosotros conocemos Con los problemas dirigenciales Desde hace ya un tiempo Que ahora se tuvo que sentar Sí, dale Con lo de tocar Y con la incertidumbre De saber si vas a contar con jugadores O no en el próximo mercado de paz Y con la silencio Es el contexto macro Que lo lleva a Tevez Y para cómo no le encuentra la vuelta En lo futbolístico ¿Qué hago acá? ¿Vale la pena? ¿Lo voy a dar vuelta? ¿Puedo recortir? A ver Yo te sumo Que por ejemplo Renunció un vicepresidente Cuando Tevez era Entredor de Independiente Y que no hay Una mancomunión Dirigencial Este Que esté Del todo fuerte Independiente No deja de ser noticia Por las cuestiones Extrafutbolísticas Que tienen que ver Con lo económico Con inhibiciones De hecho En las próximas horas Se va a efectivizar Después nos metemos Con ese tema Una nueva inhibición De la América Porque Independiente No le va a pagar A la América Es decir No es un Este Un club Pacífico Independiente Cuando yo te decía Nico Del tema de la cantidad El hincha El hincha independiente A ver El hincha independiente El apoyo que ha tenido El hincha independiente La banca que ha tenido El hincha independiente En el último tiempo Es No sé ni cómo definirla Porque sorprendente Tampoco me sorprende mucho Es espectacular Germán Es increíble Es magnífica De la que quiera Bancarse aumento Garpar una colecta La que quiera Tener paciencia Hasta tener Cierta paciencia Cuando se mueve Cuando se mueve La pelotita Lo que pasa Que acá Yo lo digo ayer La culpa del hincha Independiente La tienen Todos los que han hecho Las cosas mal En todo este tiempo Que con dos o tres Partidos buenos O con Salvarte del descenso O con pelear Hasta el final Para meterte entre los cuatro No alcanza Porque quiere otra cosa Hace Hace más de veinte años Que quiere otra cosa Quiere un año Dos, tres De gracia Entonces Si es verdad Que a la primera De cambio El hincha independiente Putea Y como no va a putear Pero es lógico Que putee Que está hinchado Desde todo este tiempo Que no alcanza Con dos o tres Partidos buenos Con dos o tres triunfos No, quiere cosas de verdad Quiere que se Que se cancelen La deuda de verdad Y que no aparezcan Una todos los meses Quiere que haya un equipo Que juegue de verdad Quiere ganar un torneo Quiere clasificarse Una copa El hincha independiente Yo lo voy a graficar Yo voy a ser bien gráfico Está hinchado las pelotas Está cansado Eso es lo que nos pasa a todos Quiere que se refleje su esfuerzo En la cancha Entonces ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo te lo grafico Mirá Te llevo lo que le pasa Al hincha independiente Lo que nos pasa a nosotros Al hincha independiente acá Llegamos el lunes Perdiste contratalleres Te sentaste Te sentaste, analizaste Con toda la bronca Salen tranquilo Lo mismo de hace años Todos los lunes Decimos siempre lo mismo Es la misma historia Todos los lunes Excepto algunos lunes puntuales Donde el equipo logró ganar Estás ahí tratando de pelear Para meterte entre los cuatro Talleres en el primer tiempo Entonces vos venís Te sentás acá Bueno Arranca Es muy independiente Todo con cara de culo El lunes Porque el momento Llegamos al miércoles Ya te empezaste a relajar El jueves se puso la venta de entrada El viernes Ya empezamos a hablar Ya empezamos a hablar Del próximo partido Llega el partido Me siento en la cabina Me siento en la cabina Llego y le digo al profe Queriendo se le ganaron hoy Así salimos de esto Blah, blah, blah Arranca el partido A los 15 minutos Me estoy volviendo loco Termino los 45 minutos Del segundo tiempo Como termina la gente En la cancha Pidiéndole al equipo Por favor Por favor Si no te sale En los futbolísticos Por favor Un poquito más Dentro de la cancha Y eso Y termina el partido Y se va Teo Y la gente silba Y explota el teléfono De muy independiente Porque es lo que nos pasa Todo Estamos hinchados Las pelotas Del momento Que estamos viviendo De hace un montón de tiempo Entonces cuando vos hablás De lo que le pasa al técnico Es lo que nos pasa a nosotros Cuando analizamos Todo el mundo independiente Todos los días Y te saco a la gente Porque la gente Somos nosotros Y eso sucede Porque no tenés Una base sustentable De donde agarrarte Obvio Que te permita decir Che la verdad Perdimos 3 partidos Pero tenemos un norte Bien claro Tenemos una manera de jugar Una línea de juego Una línea de dirigentes Que saben lo que quieren Que manejan el club De esta manera Por eso pasa lo que pasa Por eso volvemos Todos Obviamente que sabes ¿Cómo? Por eso cada 15 días Estamos Y bueno Y ahora ¿Cómo es? Y el proyecto Y los pibes Y domínico ¿Sabés? Eso es porque no hay Una línea clara Que se baje como club Por eso sucede Lo que sucede Porque si vos a la gente Le decís Che mirá Tenemos esto Vamos a tratar De hacer esto Y vamos a ir por este camino Seguramente Vas a perder 3 partidos Porque podés perder Con talleres de local Vuelvo a decirlo Podés perder con talleres de local Con el que sea Pero tenés una base Que vos decís Che bueno Pero estamos apuntando a esto Seguimos por este camino Yo el otro día Lo escuchaba No hay nada Y el otro día Lo escuchaba Tevez Y ahora vamos a la información Germán si querés de nuevo Lo escuchaba Tevez Hablando de Tenemos Fue antes del partido Contra talleres Creo ¿No? La charla El mano a mano Que le hicieron Los chicos de Sí, sí, sí Previo al debut Y él dijo Tenemos que volver A clasificarnos O el objetivo Es clasificarnos A la copa Ya no se habla Ni de la copa Libertadores De las copas Dijo Y ya no se habla Ni siquiera de pelear Un campeonato Digo mirá que bajo Que bajo se apunta Que el foco Es volver Antes No sé 2017, 2018 Era el punto Bueno Meterte en copa Sudamericana Ganar la copa Sudamericana Y hoy ya Cada vez peor Estamos muchachos Cada vez peor Dale Germán No, yo Volviendo al tema De la gente ¿A ustedes les parece Que un día El hincha De Independiente Se levantó Exigente O que un día De Independiente Se levantó Impaciente O que se levantó Puteador Yo te quiero ver Si a cualquier hincha De, no sé Boca, River Racing San Lorenzo Lo tenés Durante 22 años Ganando dos copas Sudamericana A ver A ver A ver Cómo está Cómo está Cómo está el hincha Ese hincha A nivel general No Acá No es una cuestión Del ADN Del hincha Independiente No El hincha Independiente Exige como exige Cualquier hincha Equipo grande Que quiere algo Algo Sostenido del tiempo Algo claro Algo que le devuelva No sé Que le dé Verdaderamente De ganas De estar tranquilo En la calle Y decir No, bueno Pero son momentos Al año que viene Puedes tener un año mal Un año bueno No, acá Regular Malo Regular Malo Regular Malo De eso está cansada Pero bueno Hablando de cuestión Recién Yo lo decía Al pasar Se vence hoy La cuota De De La América de México La segunda cuota De esto Germán Está cansado del hincha Cuando hablamos De lo macro ¿Y qué hacemos? Por eso ¿Y qué hacemos? El hincha juntó Tres palos verdes Entre todos Juntamos tres palos verdes Para levantar La inhibición De la América de México Vos tenés entonces Como información Que hoy Independiente No va a pagar ¿Qué son? 750 mil dólares ¿Cuánto era? Un poquito más 765 mil ¿De eso está cansado el hincha? 665 mil Claro Pero El hincha sabe Que En todo este quilombo No va a tener Independiente Seis palos Por ahora Para pagar Inhibiciones Para quedar en cero Para poder incorporar Para tener otro tanto Para entonces El hincha no es boludo No es que no sabe No es que no consume Las cosas que le van contando En la segunda cuota De las tres Se acuerdan que la deuda Era de 6 millones Doscientos mil dólares Con la colecta Se pagaron Tres Más Uno Que era del No sé Plata genuina Del club Se llegó A cuatro Faltaban Dos millones Doscientos Se acordó un pago Noviembre Mayo Noviembre De Tres cuotas De 765 mil Y fracción Quedaban los Dos millones Doscientos Bueno Dos Trescientos La primera De noviembre De 2023 Se pagó El 15 De noviembre Del año pasado Se pagó El 15 De mayo Vencía De este año Vencía el plazo Para la segunda No se pagó Y yo A ver Consulté a dos o tres Personas esta mañana Y todas me dijeron No No hay manera Ayer Los dirigentes se reunieron Entre otros temas De los más importantes Fue este Che No No vamos a llegar Y salvo que aparezca algo raro A mi me dicen Que la cuota hoy Va a quedar impaga Y que queda independiente A la buena de Dios Del club mexicano De que al otro día A la mañana Levanten el teléfono Hablen a FIFA Y le digan No Se cumplió este acuerdo Metan otra vez La inhibición independiente Que bravo Es que si no la pagás Además van a empezar A correr intereses Otra vez Y se hace una deuda Chiclosa Que no se paga más Y que todos los dos meses Es un poco más Es imposible Es América de México Es la cuota que no se pagó Con Gastón Silva El Gaibor Es todo Es todo Por eso entiendo Yo lo entiendo A Tevez Y dice Que después Insisto Nosotros analizamos Que ha sido Tevez O que es Tevez Como técnico O como le ha ido Y en lo futbolístico Si potenció Si vendió Y demás Ahora por el otro lado Te lo llevo a este terreno Y como no va a estar cansado Yo te pongo un paralelismo Puede ser entendible No quiere decir Que sea justificable Te pongo un paralelismo Te pongo un paralelismo Lo que le pasa a Independiente Quizás es muy cercano A lo que le pasa a San Lorenzo Pero como San Lorenzo Más o menos Agrió a flote Y no se hablaba Diariamente De los quilombos Que tiene Y tenía San Lorenzo Con un técnico Que le dé una identidad En el cual La gente se sienta Identificado Y que se pueda agarrar De alguien Y de un equipo Como para decir Bueno Tenemos todos estos quilombos Pero cuando vamos a la cancha El equipo por lo menos A mí me representa Y voy Y yo creo que de esa manera Lo sustentás También Porque Insúa Es San Lorenzo También que no terminó bien Pero Es San Lorenzo En un momento le fue bien Claro Clasificó con los Libertadores Exactamente En un momento le fue bien Bueno Ahí está Clasificó con los Libertadores Con todo el ingreso económico Que eso representa ¿No? Y con un plantel De premios y demás Pero sí Yo creo que así Más o menos Se sustentan las cosas Encontrando Primero que nada Dándole al hincho Una tranquilidad Y una identidad De una manera Donde vos te puedas agarrar De decir Bueno El club es un quilombo Pero yo Cuando voy a la cancha Me puedo agarrar de esto Y Agarrarte de eso Te va a llevar a la larga A tener resultados Porque Ganando partidos Y clasificando copas Y obteniendo premios Es cuando Como vas a pagar Las deudas que tenés Totalmente Pasó todo lo que pasó Y hace 15 días Declaró No sé quién Del lado del club Que San Lorenzo Sigue debiendo 30 millones de dólares Con lo cual El problema Si nosotros Nos queremos quedar Con que Independiente Le gana a Platens Y a Vélez Y a Defensa y Justicia Quedémonos con eso Acá el tema es Profundo De No me sale ahora La palabra Pero Es de fondo El problema No es una cuestión De ganar De ganar tres partidos O perder tres Claro Es una cuestión De fondo El problema Voy a decirlo Insula Está bien Insula Le fue bien Ahora En la que perdió 4 o 5 partidos seguidos Y todo el mundo Vio que San Lorenzo Ganaba todos los partidos 1 a 0 Algunos Sin saber demasiado Por qué Es verdad No le hacían goles Pero era un equipo Que no le sonaba Yo no sé si el hincha Independiente Quiere ver eso Viste Todos los partidos Línea de 5 Bien apretado para atrás Ya no hablo De Insula Formas Hablo de Insula Figura De alguien que represente Los valores del club Dentro de la cancha Milito ya está ocupado Ese era el nombre Ese era el nombre Un tipo de la casa Que tenga espalda Sí Pero pará Sí Pero ojo Porque acá Creo que todos Estábamos de acuerdo Con BKSS Todos estábamos de acuerdo Con Eduardo Línguez En otro contexto En otro contexto Porque vos venías De Holland De una línea En la cual vos Te podías agarrar Quizá Los últimos resultados No habían sido Dentro de todo bien No Ah pero Esperá Esperá Más a mi favor Yo te hablaba de la línea El club es un quilombo Ah por supuesto Con el anterior Con este Digo Yo te hablaba de la línea Digo Para encontrar un rumbo Futbolístico Bueno che BKSS Creo que todos dijimos Y la verdad Es un entrenador Por lo menos interesante Eduardo Línguez Pues Campeón antes Y campeón después Independiente Con el colmo De los colmos Y viste Acá la cosa Igualmente Un intruso Dios mío Uno quiere ser serio Pero en este programa Pasan cosas maravillosas Me muero Me muero Si entran y te roban No 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 Pero Pero es Alfredito Cañada Que es el dueño Del auto El camarógrafo Disculpame Disculpame O sea Yo sería el intruso En este caso Pero bueno Claro En ASA Vamos al aire Bueno Dios es maravilloso Si algo le faltaba Entonces Si algo le faltaba A este día Y así me choreaban en vivo No 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 Como en su momento Es espectacular Como en su momento Te acordás A Miguelito Brindisi Le afanaron el teléfono Estaba en vivo Estaba en vivo En nuestro programa Aparte estábamos hablando bien En serio Y hasta pasan cosas Que Ya con la capucha Cha Bueno Bueno Digo que si algo le faltaba A la gente Que no sabía Lo de la América de México Como nosotros charlamos En el transcurso de la mañana Era esta información Que ojalá Nos puedan sorprender Los dirigentes independientes Y aparezca la plata Para que no sea Una inhibición más Pero difícil De acuerdo al panorama Que vos pintás Ojalá Seba Ojalá Digamos Ayer Yo cuando pregunté Detalles de la reunión De comisión directiva Me dijeron Si Hablamos Del tema Del entrenador Obviamente Este Se Detalló Lo hablado Temprano con él Porque vino el presidente Grindetti A hablar temprano Con Tevez Se habló De otros temas También Pero principalmente De esta Cuestión Económica Que independiente Ayer hasta último momento Cuando hoy se vencía El plazo No No tenía Los recursos Y no los va a tener Para pagar Esa Esa cuota Y bueno Obviamente Se viene otro Problema Desde ya que Queda una más ¿No? Queda la cuota La tercera Es en el mes De noviembre Ya que También hay que pagarlo Bueno y en el medio Un partido el próximo domingo Que en principio Tendría Tendría Tevez Como técnico En principio Si 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 Yo creo que esto Es lo más probable Insisto Para mí Si no tomó una decisión En estos tres días Ya no la va a tomar Ya habló con quien Tenía que hablar Y no tomó ninguna decisión Ayer fue día de charlas También con su representante Este Para hablar de otras cuestiones Pero entiendo que Si Con Tevez en el banco Y bueno Y ojalá con un equipo Que Mucho movimiento Mucho movimiento Que daba más a pensar A una salida del técnico Que a una continuidad Pues se juntaron los dirigentes Se juntaron con el técnico Por el otro lado Reunión con Con quien lo representa Da más Si A mí me da A mí me da La sensación Que esto es cuestión de Cuestión de Días Difícilmente Cuando uno está cansado Y ya decís Bueno listo Algo que hace un milagro Futbolismo Sería un milagro Futbolístico Que Independiente Le gane ahora Platencia Vélez Traiga paz Un poco de tranquilidad Baje la efervescencia Y te diga Bueno vamos a continuar Lo que pasa Que entras en una Entras en una De que Con ese estilo De conducción Puedo conducir Yo a un club Y pero lo dijiste Dijiste partido a partido Si Pero pará Pero yo no digo Que esta no sea la realidad Yo esto te lo reafirmo Si querés Cuantas veces Sea necesario Pero lamentablemente Digo Entras en una En la cual Y bueno Si Yo pongo Lo pongo a Jan Lo pongo a Nico Lo pongo a Seba El que gana Se queda El que pierde Se va Bueno Es algo muy chiquito No Es casi algo Liberado al azar Pero la realidad Pasa por ahí